Un robot alimenta a los alumnos en una escuela de China. Vea por favor las imágenes. Las autoridades tomaron la decisión para frenar la propagación de COVID. Este robot de casi tres metros de altura usa su brazo para recoger los platos y servir los alimentos. Esta pandemia impulsó el uso de robots en restaurantes, escuelas y hospitales en China. O sea, no se ve muy amigable, no se ve así como robotina o como R2-D2 o así, pero la verdad está buena la idea para evitar el contacto de humanos con la comida. Eso sí.